Este es un hecho ocurrido anoche, 23.45, en circunstancia que se desconoce, un automóvil Ford Focus, conducido por un masculino de 39 años de apellido Espiaci, domiciliado en Urdinarraín, a mil metros del acceso a Villa Mantero, acá en el departamento de Uruguay. Ha perdido el control del vehículo y terminó en uno de los zanjones. Que están a las orillas de la ruta provincial 39. Este chico sufrió algunas lesiones de carácter grave y está interviniendo con la Fiscalía de Concesión del Uruguay. Y bueno, en este momento terminamos de sacar el auto que quedó a la madrugada de hoy. Porque fue imposible sacarlo, dado que el terreno no daba para sacarlo en la madrugada de la fecha. Pues terminamos alrededor de 3 y media, 4 de la mañana con la asistencia de bomberos voluntarios y de otras comisarías. ¿A qué hospital fue trasladado? En este momento, anoche fue trasladado al hospital de Vaya Bilbaso. Y ahora creo que ya fue derivado al hospital justo con su urquiza de Concesión del Uruguay para mayor estudio, de mayor complejidad. Gracias. 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 Gracias.